¡Estrella! ¡Apaga el agua! ¡Que nos vamos a inundar! ¡No sé cómo hacerlo! ¡No puedo salir! ¡Socorro! ¡No puedo salir de aquí! Hola chicos, en el capítulo anterior, cuando Lola se fue, nos dio a las gatitas y a mí por hacer una cosita. Cogimos una canal y empezamos a tirar bolitas y unas pelotas muy... muy raras. Aunque finalmente no resultaron ser pelotas, eran huevos. Y claro, la liamos bastante parga. ¡Hola gatitas! Intentamos echarle la culpa a Kuki y a Lola, pero no coló, porque Lola tenía una cámara y lo vio todo. Pero bueno, no pasa nada. Lola nos ha perdonado. Así que ahora cuando se vaya, nos vamos a portar bien. Pero bien, ¿eh? Bien, bien. No os lo perdáis. Venga gatitas, os pongo la comida que me tengo que ir, ¿vale? Oye Lola, danos agua. Pero si tenéis ahí un recipiente lleno. No, pero que a nosotros nos gusta el grifo de la bañera. El grifo de la bañera. Va, pero rapidito, ¿eh? Que hoy sí que no puedo llegar tarde. Si no, me despedirán. Venga, va. Venga, va gatitas. Ya os he abierto el grifo. Venga, beber y lo cierro, que si no se quedará el agua abierta. Venga, vamos, va. Y entrando. Ay Lola, de verdad, ¿eh? Relájate un poco. Tómate una tila. Te veo últimamente muy estresada. Claro, como vosotros no vais a trabajar. ¿Cómo que no trabajamos? Tenemos que trabajar comiendo, tenemos que trabajar durmiendo, tenemos que trabajar bebiendo. Vaya morro. Venga, va, va. Rapidito. Ay Lola, espera. Que si no me extraípo. Venga, va. Pues yo ya no puedo esperar más, ¿eh, gatitas? Cierro el agua. Abajo tenéis el cuenco, si queréis beber. Y si no, ahora cuando venga, ya os la vuelvo a poner en marcha. ¡Hala, me voy! ¡Hasta luego! Vaya, se ha ido. Y yo sigo teniendo sed. Yo también tengo sed. Pues yo del cuenco ese no quiero beber. Que el agua sabe mal. Tienes razón, chocolate. El agua del grifo sale más buena. A mí también me gusta más el agua que sale del grifo. Que sale más fresquita. Que la del cuenco está caliente. Eso, eso. Es verdad. Gatitas. Uy, mi aguito mola. Oye, nos lo he dicho. Portaros bien, ¿eh? De todas formas voy a poner las cámaras. Que sí, Lola. Vale, vale. Oye, gatitas. Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no abrimos nosotras el grifo de la bañera y así podemos beber todo el agua que queramos? Es verdad, Estrella. Vamos, vamos a abrirlo. Seguirme, gatitas. El de la otra bañera se abre más fácil. Sí, sí, vamos. Yo tengo sed. Oye, esperadme. Es que yo también tengo sed. Mirad, gatitas. Esta bañera es más fácil abrir el grifo. Seguro, Estrella. Yo la veo igual que la otra. Uy, vaya. Ahora que lo dices, voy a intentarlo. A ver. No puedo. Vaya. Me parece que no se puede, gatitas. A ver, Estrella. Que tampoco es tan difícil. Mira. Coge de aquí y tiras para arriba. ¿Ves? Ya está. Pues eso. Ya decía yo que era más fácil. Sí, sí, claro. ¿Qué es eso de ahí? No os mováis, gatitas. Me ha parecido ver una cogracha. La voy a coger. No te muevas, bicho. Aquí está Estrella. Para salvar a las demás. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! Pero, Estrella, eso no es el tapón de la bañera. ¿Qué? Ah, sí, sí. Claro. ¡Hala! Ahora lo ha cerrado. ¡Se va a llenar la bañera de agua! Ya verás, Lola, ya. A ver. ¡Estrella, que te estás mojando el rabo! ¡Uy! ¿Es verdad? ¡Madre mía, Estrella! ¡Estás toda mojada! ¡Es que tienes que ir con más cuidado, hombre! No pasa nada, Nata. Vamos a llamar a Luna y a Chocolate que vengan a ayudarnos. ¡Venga, Gatitas, venid! ¡Que Nata ha abierto el grifo de la bañera! ¡Y ahora no sabe cerrarlo! Oye, Estrella, yo lo he abierto, pero te has puesto el tapón, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¡Eso, eso! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Se está llenando la bañera! ¡Sí, sí! ¡Estrella, ha puesto el tapón! ¡Hola, Estrella! ¡Abre el tapón, pero ya! ¡Que si no, esto se va a llenar y se va a desbordar toda la casa de agua! ¡Ay, Gatitas! ¡No me digáis eso! ¡Seguro que si tiro de la cadenita, sale el tapón! ¡Pero no ves que está roto! ¡Ahí está Lola! ¡Es que, es que...! ¡Venga! ¡Voy a intentar quitar el tapón! ¡Aunque me moje una pata! ¡Venga, Estrella, que tú puedes! ¡No puedo, no puedo! ¡Está mojado! ¡Lo siento! ¡Hombre, Estrella! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicos, no os perdáis cómo la casa de Lola se convierte en un parque acuático! ¡Muy graciosa, Estrella! Bueno, yo casi que me voy. ¡A ver, dejadme mirar a mí, que no se enteran, sale! ¡Mira, mira! ¡Ahí, Estrella, que casi me tiras! ¡Con cuidado! ¡Vale, me aparto! ¡Cuidado, Estrella, que me das con la barriga! ¡Es que he visto algo! ¡A ver, voy a verlo yo! ¡Pero cuidado, Nata, que hay agua! ¡Ahora salgo! ¡Ay, ay, estoy resbalando! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Ah! ¡Sal, corre, sal! ¡Ya voy! ¡Hala! ¡Ya me he mojado todas las patas! ¡A ver, vamos a ver la repetición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nata, la curiosidad mojó a la gata! ¡Qué graciosa, Estrella! ¡Pero, Nata, ves con cuidado! ¡Ay, voy a ir a por una toalla y a por el mocho! ¡Que todo esto ya está lleno de agua! ¡Y si no lo hago, Lola! ¡Verás! ¡Mira, Luna! ¡Te mojó con la pata! ¡Ahí! ¡Nata, que te es agradable eres! ¡Es que mira, Luna! ¡Ahí hay algo! ¡Yo creo que será una borra que le ha caído a la Lola en la bañera! ¡Sí, sí! ¡Yo creo que también! ¡A ver, dejadme que lo vea bien! ¡De este lado no lo veo! ¡Voy a ponerme del otro! ¡A ver, paso! ¡Paso que voy! ¡Cuidado, hermanita! ¡Que viene Estrella Malamuten! ¡Pero Estrella, no me haces por encima de nosotras! ¡Que nos das con la barriga, hombre! ¡Ay, perdón, chicas, perdón! ¡Tú nos quieres tirar al agua! ¡Que no, que no! ¡No pasa nada, gatitas! ¡Venga, va! Estrella, cierra el grifo. Yo voy a por el mocho. Limpiamos el baño. Y tú, Nata, te vas secando las patas. Que las tienes todas mojadas. Y cuando venga Lola, aquí no ha pasado nada. ¿Vale? ¡Que sí, que sí, Luna! ¡Pero que yo no puedo cerrar el grifo! ¡Que no llego! ¡Ay, señor! ¡Yo ya me estoy limpiando las patas, Luna! ¡A ver, ahora que me limpio la otra pata o la de delante! ¡Venga, me voy a limpiarla de delante! ¡Que también se me han mojado! Y cuando acabe, la barriga. Y después, la otra pierna. ¡Uf! Es que aquí había mucha agua, ¿eh? ¡Claro! Es que viene la estrella. Y arrasa con todo. Y nos echa a la bañera. ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¡Eso, eso, chocolate! ¡Este va la estrella! Menos mal que una es muy señorita y es muy limpia. ¡Por aquí! ¡La, la, la! ¡Limpia, no te limpia! ¿Qué te hace falta? Oye, perdona, estrella. Te he oído. Que sepas que yo soy muy limpia, ¿eh? Y no tengo tanta tripa como otras. Oye, ¿eso que dices no es verdad? Gatitas, por favor. Un poco de seriedad. La bañera se está llenando. Y yo estoy intentando abrir la puerta y no hay manera. Oye, madre mía. Que creo que nos hemos quedado atrapados en el baño. No puedo abrir la puerta. ¡Ay, ay, ay, ay! Por abajo, imposible. Y por arriba, tampoco. ¡Ay, ya estáis viendo la cara de Lola! Gatitas, portaros bien, ¿eh? Portaros bien. ¡Ay, ay, ay! Ya verás, ya verás. Tranquila, Luna. Que no cunda el pánico. No pasa nada. Voy a intentarlo. Otra vez. Total, ¿qué puede pasar? Un poquito de agua. La Lola está casi a llegar. Y mira, cuando llegue, ya tiene la bañera preparada. ¡Claro! Además, como hay cosas que flotan, con eso seguro que puede jugar. Como si fueran paquitos. ¡Ay, gatitas! Tenéis razón. Ya estoy más tranquila. Por un poco de agua, no va a pasar nada. ¡Upsi! ¡Ay, creo que le he dado al jabón! ¡Y se ha caído la bañera! ¡Estrella! ¡Hala! ¿Ahora qué? Pues ahora tenemos que quitar el jabón, apagar el grifo y abrir el tapón. Muy bien, ¿eh, Nata? Muy inteligente. No me había dado ni cuenta. Gracias, Luna. Es que estoy muy lista. ¡Ay, ay, ay! Que ahora del agua está saliendo una cosa blanca, muy espumosa. No sé qué es. Nata, es la espuma que ha generado el jabón al caer con el agua. ¡Oh, Dios mío! No os preocupéis. Lo tengo todo previsto. Ahora cojo un recipiente que me he encontrado por ahí. Lo pondré dentro de la bañera. Saltaré dentro y lo cogeré. Y de paso, cerraré el grifo y quitaré el tapón. ¡Muy bien, Estrella! Voy a cogerlo del otro lado y así, con cuidado, iré desplazando el recipiente. ¡Ahí va! ¡Se me ha caído, gatitos! ¿Pero, Estrella? Bueno, va. Venga, sube encima. ¿Quién? ¿Yo? Tú lo habías dicho, Estrella. Ahora ya no te atreves, ¿verdad? Ya lo haré yo. No, Nata. Que tú ya te has mojado antes. Ya lo haré yo. Que soy la mayor. ¡Ay! Es que no llego tú. ¿Y me tengo que poner ahí dentro? ¿Y eso no sería para el fondo? Que yo peso mucho, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Estrella, ya no se atreve. Estrella, ya no se atreve. ¡Ay! ¡Qué rabia, Nata! Que sí que me atrevo. Venga. Si pongo una patita por aquí... ¡Ay! Espero, espero resbalar. Esto se ve un poco fofo, ¿eh? Yo creo que no va a aguantar mi peso. Es verdad, Estrella. Tu peso seguro que no lo aguanta. Mírala. Hablo la peso pluma. Bueno, pues nada. ¡Hala! Otra cosa más que coger de la bañera. Ahora, el recipiente morado que ha tirado la estrella. ¡Ay, gatitas! Esto es el fin. Nada podría salir peor. ¡Nada! Luna, eres una exagerada y una dramática. Mira, yo creo que ahora sí que voy a poner. Una pata aquí, aprieto aquí... Y mira, el grifo de raro, tú. A ver... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Están valiendo más agua! Creo que has puesto la lucha estrella. ¡Oh! Es verdad. Creo que no he tocado el botón que tocaba, chicas. ¡Ay! ¿Para qué habré hablado? ¡Oh, madre mía! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Oh! ¡Están sacando el agua fuera de la bañera! ¡Y está todo el suelo lleno de agua! ¡Ay, ay, ay! Esto sí que es un auténtico desastre. Bueno, bueno, Luna. No te haces exagerada. El agua que sale aquí en el suelo está súper fresquita y buena. ¡No, nunca queríamos beber agua fresquita! Bueno, chicos, no os perdáis el próximo capítulo. Que esto lo tenemos que solucionar de alguna manera. Antes de que la casa se llene de agua y nos vayamos todos nadando por ahí. Y venga, hola, y nos pille con las manos en la mesa. Pero la verdad, esto está divertido, ¿eh? ¡Venga, estrella! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Espera que no puedo, Luna! ¡Ahora! ¡Ahora se os irá a tomar! ¡Ay, la que se va a liar! ¡Ay, la que se va a liar, chicos! ¡Ay, la que se va a liar, chicos!